En un momento de crisis como el que ahora vivimos con el coronavirus, ¿cuáles son los síntomas que debo tomar en cuenta para pedir ayuda profesional? No nos vamos a quedar con cualquier respuesta. Buscamos al director del Instituto Nacional de Geriatría aquí en nuestro país, el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo, a quien agradezco muchísimo su tiempo, su paciencia para explicarnos y para decirnos, doctor, ¿cuáles son esos síntomas que debo tomar en cuenta para de verdad pedir ayuda profesional? Sí, gracias por la oportunidad de clarificar esto con nuestra audiencia porque es fundamental. Y el tener un claro conocimiento de la sintomatología nos va a ayudar mucho a evitar riesgos innecesarios y a evitar la sobresaturación de los servicios de salud. Ah, exacto. Es importante saber que síntomas relevantes que nos deben hacer sospechar la posibilidad de estar enfermos por esta afección del COVID-19, son la fiebre elevada, por encima de 38 grados, la presencia de tos, generalmente una tos seca, pertinaz, constante, molesta, no tosiduras aisladas, y muy particularmente la presencia de dificultad respiratoria, la falta de aliento y sobre todo, si ésta se acompaña de cambios de coloración visibles en nuestras uñas o en nuestros labios, con indicios de amoratamiento, esto sí habla de una rápida progresión y de una noción de gravedad. Ahora bien, si tenemos duda acerca de lo que nos está ocurriendo, pero el malestar que nos aqueja es significativo, probablemente la primera reacción debe de ser el entrar en contacto con nuestro profesional de la salud, con nuestro médico habitual, preferentemente por vía telefónica en un primer tiempo, para después de discutirlo con él, validar que los síntomas que presentamos son significativos y merecedores de atención, y para decidir conjuntamente si es que esto amerita el traslado a una unidad hospitalaria, o el confinamiento en el propio domicilio, que puede ser de hecho la solución de primera intención para la inmensa mayoría de los casos, mientras no haya noción de gravedad. Aquí hay otros elementos que son muy importantes para decidir qué es apropiado. Sabemos que hay factores de riesgo para que la enfermedad sea con mayor probabilidad de una rápida y grave progresión. Sí. La edad muy avanzada, estamos hablando sobre todo de los mayores de 75 años, la presencia de enfermedades concomitantes, en particular la obesidad, la diabetes y la enfermedad cardíaca, o la enfermedad respiratoria. Sí. El antecedente de asma es significativo a este respecto, y las personas que presenten este perfil de riesgo que estamos describiendo, pues sí, tenemos que verlas con mucho más atención y en particular protegerlas de la posible exposición a contactos con personas potencialmente infectadas. Hasta ahora un elemento muy importante también para la definición de caso ha sido el poder establecer la noción de contacto con un caso demostrado, o la noción de viaje al extranjero, a algunos de los países que sabemos que en la actualidad tienen una transmisión activa de la enfermedad. China, China en particular, los Estados Unidos, Canadá y países europeos, en particular Italia, Francia y España en el momento presente, aunque en realidad ya la mayor parte de los países europeos están reportando casos en el momento presente. Y pues es por esto, porque sabemos bien que se ha limitado tanto la actividad del transporte y la movilidad de las personas. Pero estas son en el momento actual los elementos clave para el diagnóstico y las principales manifestaciones que deben alertarnos para reconocer a las personas en riesgo que deben de ser especialmente protegidas. A ver doctor, yo si usted me dice, tengo temperatura más de 38, la tos es seca y tengo dificultad para respirar. Ese tercer síntoma que usted me da probablemente me pondría a mí con una necesidad de ser trasladada o de yo subirme a mi propio coche o de buscar, porque esto de no poder respirar es algo que nos asusta mucho. Podría quedándome en mi casa, podría evolucionar sin llegar a perder mi capacidad respiratoria, o ya cuando tengo esto tengo que correr a la... Me acaba usted de decir que no, pero yo le estoy hablando de mi angustia. ¿Cómo ya no puedo respirar? Yo ya me voy, tengo morados los... ¿Cómo le hago? Qué bueno que hablamos de esto. Si efectivamente hay cambios de coloración, si no hay duda, hay que acudir a un servicio de salud. Pero la dificultad respiratoria puede ser difícil de evaluar, porque hay también manifestaciones como la ansiedad generalizada que pueden darnos esa sensación sin que en realidad esté expresando enfermedad pulmonar. Ahí esto lo podemos diferenciar con relativa facilidad midiendo con un oxímetro la saturación de oxígeno y si esto es normal pues nos quedamos tranquilos, pero no todo el mundo tiene en su casa un oxímetro para poder resolver esta duda. Y es ahí donde se hace necesario ya la valoración por un profesional. A veces uno puede decir yo me quedo en mi casa, el doctor Gutiérrez Robledo dijo que podía permanecer en casa, pero mi hija, mi hijo a lo mejor se ponen muy angustiados, no mamá no quiero que estés en riesgo. ¿De verdad un hospital es el mejor lugar para llegar ya infectados? Si es que hay necesidad de apoyo respiratorio, si en ausencia de esa necesidad, el hospital puede ser más riesgoso en un momento dado. Sobre todo lo que nos preocupa en este momento es la sobresaturación de los servicios de urgencia, las aglomeraciones que pueden en un momento dado propiciar una mayor diseminación de la enfermedad. Exacto. Sigue siendo importante seguir manteniendo mis estrictas medidas de limpieza en casa, teniendo a un enfermo en casa, a una enferma en casa. Sí, estas medidas tienen que ser muy cuidadosas, incluyen la protección con un cubrebocas al enfermo, el enfermo debe portarlo de manera continua y así como quien le ayuda en sus cuidados si es que tal es el caso, si no es independiente y necesita cuidados, esa persona también tiene que protegerse. Las superficies del mobiliario en la habitación tienen que ser desinfectadas con frecuencia y la precaución o más bien la necesidad del lavado de manos sistemático siguiendo el protocolo que hemos venido promoviendo y mostrando a todos que debe de durar como mínimo 20 segundos, como hemos insistido. El lavado no necesariamente tiene que ser con gel, con alcohol, el lavado con agua y jabón es muy efectivo para eliminar de nuestras manos, de la superficie de la piel, el virus y evitar contaminar nuestras mucosas. El virus no puede atravesar la piel, pero atraviesa fácilmente las mucosas, de donde la recomendación de evitar tocar nuestra cara todo lo más que podamos si es que nuestras manos están potencialmente contaminadas. Muy bien, muchísimas gracias doctor, le agradezco infinitamente estas palabras que nos regresan tranquilidad, la verdad, bien informados podemos pasarla un poquito mejor en este momento de crisis. Muchísimas gracias, estuvimos conversando con el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo que es el director del Instituto Nacional de Geriatría y esperamos que muy pronto usted pueda hacernos llegar sus dudas porque también estaremos respondiendo. Muchísimas gracias, esto fue Vejez Creativa y tenemos más videos para usted para seguirnos apoyando con información confiable en un momento como este. Gracias. 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 Gracias.